Hola chicos, en el 7.29 tenemos que reducir este polinomio. La parte literal que los términos tienen en común es igual a x cuadrado y. Esto lo multiplico con la suma de los coeficientes que tiene dentro del polinomio y me da que el resultado final es igual a menos 38x cuadrado y. Que estén súper bien. Chau. Si te ha gustado el video te invito a que te suscribas y que presiones en la campana para que estés al tanto de las novedades del canal.